En esta ocasión vamos a explicar la preparación de Menopur 225, pero con cajas de 75 unidades. Vamos a necesitar tres cajas para poder sumar esa dosis. Vamos a abrir y retirar el contenido de cada caja. Lo que hay que tener en cuenta es que esta medicación no trae ni jeringas ni agujas, por lo cual vamos a tener que comprar jeringas de 3 mililitros, aguja intramuscular y aguja subcutánea. Una vez que tenemos el contenido de los envases, vamos a retirar solamente usando una sola ampolla de líquido con los tres frascos de polvo. Es decir, que van a sobrar dos ampollas de líquido. Cuando tenemos ya toda la medicación sobre la mesa, vamos a retirar las protecciones. Vamos a proceder a abrir la ampolla de líquido. Lo que hay que tener en cuenta es que no se encuentra el líquido en el extremo de la misma. Vamos a tomarla por la parte superior y hacer un movimiento circular para que descienda todo el líquido al cuerpo de la botella. Teniendo como referencia el punto que se encuentra en la ampolla, vamos a tomarla con un trapo o puede ser una gasa para protección o algodón seco para proteger nuestras manos de no cortarnos. Sobre el punto, vamos a hacer presión con el pulgar hacia atrás y abrimos el mismo. Vamos a tomar la jeringa, aguja intramuscular. Colocamos en el extremo, retiramos la protección. Sosteniendo firmemente la ampolla, vamos a introducir la aguja, aspirar todo el líquido. Y vamos a mezclar de esta manera. Tomamos el primer frasco, inyectamos dentro el líquido. Una vez que ya vemos que el líquido se volvió transparente, vamos a invertir el frasco y aspirar nuevamente toda la mezcla. Cuando ya visualicemos que no existe contenido en el frasco, pasamos al segundo envase. Con la mezcla que tuvimos del primero, insertamos en el segundo frasco, volcamos todo. Cuando se ve el líquido ya transparente, invertimos otra vez el frasco, cargamos toda la medicación. Pasamos al tercer envase. Toda la mezcla obtenida de los dos frascos anteriores. Una vez que ya está todo disuelta la medicación, que no se observan grumos, volvemos a invertir y cargamos toda la medicación nuevamente. Vamos a hacer el cambio de aguja, a retirar la intramuscular y vamos a colocar la aguja subcutánea. Teniendo como referencia el ombligo, alrededor vamos a tomar dos dedos por encima o hacia los costados del mismo. Vamos a realizar una limpieza con un algodón, con alcohol. Limpiamos la zona. Jeringa. Aguja completamente perpendicular a la piel. Vamos a introducirla por completo y administramos la medicación. Una vez que ya toda la medicación sea administrada, esperamos dos segundos y retiramos.